Semana 2 La sociedad, sus instituciones y estructuras Bienvenido, en esta ocasión nos corresponde abordar la unidad 2 titulada La sociedad, sus instituciones y estructuras En ella estudiarás cómo es que la sociedad está integrada a partir de diversas instituciones que nos rigen como individuos Asimismo conocerás cómo está organizado el ámbito político y económico de la sociedad En la primera actividad integradora analizarás las transformaciones que se han llevado a cabo en las estructuras sociales a lo largo del tiempo Para que después desarrolles tu visión sobre la sociedad en el futuro Además, en la segunda actividad revisarás distintas teorías sociales para después proponer una solución al problema del crimen cibernético En el foro de clase elegirás un problema de tu sociedad, ya sea la contaminación, violencia o inseguridad Para brindar una propuesta de solución por medio de la educación En cuanto al foro de debate, investigarás sobre las funciones de distintas instituciones que regulan la participación de la sociedad Y compartir cómo es que han impactado en tu vida Por último, realizarás las actividades formativas para reforzar tu aprendizaje Aplicando las teorías y Érase en Mesoamérica En esta semana está llena de aprendizajes que puedes utilizar en tu entorno No los desaproveches Recuerda lo que dijo Mahatma Gandhi Sé el cambio que quieres ver en el mundo